Bien, muchas gracias. Vamos entonces a pasar al premio trayectoria. Como ustedes saben, el premio trayectoria es una iniciativa de LACNIC que desde 2009 distingue a profesionales con trayectoria en el ecosistema de Internet de América Latina y el Caribe, promoviendo valores como la innovación y el impulso de una visión común para el desarrollo de nuestra comunidad, del Internet en la región. Y como ustedes saben, en 2020 tuvimos la edición del premio trayectoria 2020 que estamos haciendo ahora cada dos años. En aquella ocasión, el jurado del premio trayectoria designó a Lito Ibarra, Rafael Lito Ibarra, como el ganador del premio trayectoria. En aquella ocasión hicimos la ceremonia por Zoom, con toda la emotividad que pudimos, con toda la ceremonia que pudimos, pero nos faltaron los abrazos, nos faltó la comunidad, nos faltó un poco más de emoción. Y obviamente faltó entregarle el premio físicamente. Así que vamos a aprovechar. Estamos en la ceremonia del premio trayectoria 2022 para hacerle la entrega oficial del premio trayectoria 2020 a Lito, que ganó en aquella ocasión. No voy a leer la reseña de Lito completa. El video está en nuestros archivos. Simplemente un resumen de lo que comentábamos aquella vez de Lito, que es considerado el padre de Internet en El Salvador. Lito fue protagonista en la conexión de El Salvador a Internet y estuvo a cargo o está a cargo de la administración del dominio a nivel superior correspondiente al punto SV. Ha sido miembro de la junta directiva de ICANN. Ha sido miembro de la junta directiva de la ACNIC de 2010 a 2018. Fue miembro fundador de la junta directiva de Clara y también miembro fundador y en algunos periodos, presidente de la TLED. Invitamos a pasar a Rafael Lito Ibarra a recibir finalmente su premio trayectoria 2020. Para venir aquí y recibir su premio trayectoria 2020. Finalmente. Renovamos el aplauso, por favor, para pedir a Lito del escenario con su premio. Ahora sí, de modo presencial. Y también faltaban las fotos de la educación. Había screenshots, pero no es lo mismo que una foto de la de veras. Bien, continuamos entonces con el premio trayectoria 2022. En línea con la visión de la ACNIC de promover una Internet abierta, estable y segura para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Desde su primera edición en 2009, el premio ha sido otorgado a 20 líderes de 14 países de la región. ¿De 14 países de la región? ¿Estoy ya hablando muy alto? ¿No? Bueno. Entonces, se encuentra entre nosotros algunos de los receptores de ediciones anteriores. Se encuentra con nosotros Raúl Echeverría, quien fue reconocido con el premio trayectoria en 2015. Raúl, ¿sí? Se encuentra también en este evento, precisamente Lito Ibarra, que en su edición 2020 fue quien recibió el premio. Quien, además, ha sido inducido al Salón de la Fama de la Internet Society en alguna edición reciente. El jurado de la edición 2022 está constituido por un representante del directorio de la ACNIC, algunos ganadores del premio trayectoria y de otras ediciones, obviamente, académicos y miembros de la comunidad. Específicamente, el jurado de esta edición del premio trayectoria 2022 fueron Alejandro Guzmán, Carolina Aguirre, Christian O'Flaherty, Max Larson Henry, Bernadette Luiz, Edmundo Vitale y Lito Ibarra. El jurado evalúa los logros de profesionales que han fomentado el modelo colaborativo de Internet y que se han desempeñado en campos como la gobernanza de Internet, en el desarrollo de las capacidades técnicas, la promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet y el impulso de la economía digital en la región. El jurado ha designado como ganador del premio trayectoria 2022 a Harwood Glasser. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Guarden un poco de energía para el aplauso, porque voy a leer su semblanza, que es muy importante. Y luego vamos a ver un video, así que vayan acumulando esa energía. Harwood Glasser ha sido un referente permanente en el desarrollo de Internet regional durante los últimos 25 años. Ha jugado un rol fundamental en la creación y consolidación de organizaciones regionales, en la consolidación del Comité Gestor de Internet de Brasil, en el desarrollo institucional de NIC-BR, en la generación y crecimiento de modelos de gobernanza multistakeholder en Brasil y en la región, en fomentar y fortalecer la presencia latinoamericana en la comunidad global de Internet y en la promoción de programas de incorporación de jóvenes a la gobernanza de Internet. Sus contribuciones en Brasil incluyen, entre muchos otros temas, el académico. Fue profesor de la Universidad de Sao Paulo por más de 40 años. Fue coordinador de la red académica del estado de Sao Paulo de 1996 al 2004. Harwood tuvo un rol fundamental en la formalización del NIC-BR dentro de FAPESPI y en la creación y consolidación del NIC-BR como entidad autónoma a principios de los 2000. Su visión fue determinante en la creación de iniciativas como CET-BR, el cual por cierto está cumpliendo 25 años y es uno de los más antiguos de nuestra región, y el CETIC.BR, además de múltiples iniciativas personales de apoyo a comunidades vulnerables en Brasil. En la región, algunas de sus contribuciones son su participación en el proceso de creación del ACNIC en etapas muy tempranas, previo a la formación, creando condiciones favorables a los acuerdos entre el ACNIC y los registros nacionales preexistentes como NIC-BR, liderando iniciativas de colaboración técnica y económica de NIC-BR, acuerdos que han sido fundamentales para el éxito del ACNIC. Al ACNIC le dedicó muchas horas y alrededor de 20 años, 18 de los cuales como miembro formal del directorio, 16 de ellos como tesoreros, participando siempre activamente en más de 160 reuniones del directorio, aportando siempre su visión necesaria para mantener unas finanzas sanas en la institución. Glacier también se involucró en la TLED, la asociación de los CSTLED de la región, y fue parte de su consejo directivo en los periodos de 2008 a 2012. Colaboró en la creación de diversas iniciativas de capacitación en la gobernanza de Internet regional, como el programa Youth Ambassadors de Internet, logrando una participación importante de jóvenes latinoamericanos. En el ámbito global, representó a América Latina y el Consejo de Direcciones del ASO, el Address Supporting Organization, en ICAN durante 18 años. Fue miembro del Comité de Nominaciones de ICAN por más de 7 años, el Comité a cargo de definir posiciones de liderazgo en ICANN. Lideró y fue anfitrión de eventos globales en América Latina, dándole mayor visibilidad a la comunidad regional y facilitando su participación a nuestra comunidad regional dentro de estos eventos. Reunión del IGS Global en Brasil en 2007 y 2015, dos reuniones de ICANN en Brasil en 2003 y 2006 y el evento de UNED Mundial 2014. Y estoy seguro que fue determinante en la terminación del contrato de las funciones de IANA que tenía Estados Unidos, en el rol que tenía Estados Unidos en las funciones de IANA. Fue asesor de la UNDESA para la organización de los foros de gobernanza de Internet del 2007 al 2018. Profesor de la Euro SSIG, que es la Summer School of Internet Governance en Europa, en Alemania, perdón, del 2009 al 2018. Coordinador de la Escuela de Gobernanza de Brasil de 2014 al 2018. Miembro del directorio del Public Interest Registry, registro a cargo del punto ORG, de 2015 al 2018. En su edición más reciente fue inducido al Salón de la Fama de Internet de la Internet Society. Su involucramiento y liderazgo en iniciativas de capacitación dentro y fuera de Brasil ha permitido que miles de personas pertenecientes a diversos grupos de interés tengan mayor incidencia y posibilidad de participar activamente en el desarrollo de políticas en la región y en el mundo. Su activa participación en el desarrollo de modelos de múltiples partes interesadas, el multi-stakeholder model, interesadas en la región. Ha contribuido a que muchas organizaciones de la sociedad civil y el sector privado tengan poder al representar los intereses de los sectores en la toma de decisiones. Su liderazgo en la construcción de proyectos de desarrollo y de mejor infraestructura, como el desarrollo de los IEQ, donde Brasil tiene un liderazgo a nivel mundial, ha significado una contribución valiosa para que los usuarios accedan a Internet de una manera más eficiente. Su dedicación, su determinación, su visión internacional y su compromiso con los modelos de múltiples partes interesadas ha constituido una contribución invalorable en el desarrollo de Internet en América Latina y en la construcción de comunidades regionales. Antes de invitar a Harwood a pasar, los invito a ustedes primero a que veamos el siguiente video con algunos testimonios de amigos y personas de la comunidad sobre la designación de Harwood como premio trayectoria 2022. Adelante con el video, por favor. Premio trayectoria. El premio distingue a profesionales con trayectoria en el ecosistema de Internet de América Latina y el Caribe, promoviendo valores como la innovación y el impulso de una visión común para el desarrollo de Internet en la región. Desde el año 2009, esta iniciativa de LACNIC destaca los logros de profesionales que han fomentado el modelo colaborativo de Internet y que se han desempeñado en campos como la gobernanza de Internet, en el desarrollo de capacidades técnicas, la promoción del uso y desarrollo de estándares de Internet y el impulso de la economía digital en la región. En 2022, Harwood Glaser ha sido la persona reconocida por el jurado de premio trayectoria. Mi relación con Harwood tiene larga data, alrededor de 22 años. Nos conocimos en las primeras reuniones de Daikan y junto con otros participantes comenzamos a gestar la creación de LACNIC y fuimos cofundadores de eso. Es una persona comprometida y leal con sus propias convicciones, pero también de igual forma a la hora de apoyar o defender a sus amigos. Yo diría que es un hacedor. Una persona que contagia con su entusiasmo con su trabajo con Internet y con su creencia en el valor del Brasil en este escenario. El profesor reforzó en mí el orgullo de nuestro país, de sermos brasileños, traziendo esperanza en nuestro pueblo a algo complejo en el escenario político, social y económico actual. El profesor Glaser era el alemán más brasileño que yo ya conocí. ¿Cómo podría describirlo? Bueno, sobre todo, es un hombre amable, muy relajado, muy amable, y al mismo tiempo muy profesional, muy competente, y él sabe cómo hacer que las cosas funcionen. Él ha estado muchos años trabajando en iniciativas que siempre terminan agilutinando comunidades alrededor, en la permanente de unir la comunidad brasileña y del resto de América Latina, de América Latina y de la Hispana, que no siempre se da de forma natural, y él ha sido una persona clave para que esto fluya de la mejor manera. Así que la gobernanza de Internet no sea solo un eslogan, sino unidad, y su largo trabajo en lograr que los grupos de partes interesadas tuvieran un diálogo profundo y que después de mucho tiempo el trabajo entre los gobiernos y los diferentes sectores de la sociedad fuera en un éxito. Él siempre se orgulló en decir que él es presente en prácticamente todos los eventos de la área, por tanto contribuiendo con sus principales instituciones y llevando la visión de Brasil y de América Latina para estas instituciones. Creo que ha sido muy importante su visión en distintos lugares desde donde él ha desempeñado roles en crear instituciones de la comunidad técnica de Internet que han tenido impacto en muchos otros ámbitos de desarrollo, de involucramiento, generación de capacidades. que han sido muy importante y de la comunidad técnica de Internet y de la comunidad técnica de Internet Parabéns, eso se merece. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes a todos. Estou emocionado. ¡Gracias! Buenas tardes a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!